Estamos en Comunicación Telefónica con Carolina Alavalli, licenciada en Psicología. Hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola Meli, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien por acá, ¿cómo estás vos? Bien, 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 esperando tu llamado. Bueno, bueno, muchas gracias Caro por tu tiempo, siempre que es pertinente e importante, ¿no? Hablar de algo respecto a la salud mental, estás ahí para poder tener un diálogo con alguien que sabe del tema, justamente con alguien profesional. Caro, en esta oportunidad se acerca el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y me gustaría que charlemos de este asunto, como ya lo hemos hecho también en otras ocasiones. Contame, bueno, ¿por qué está establecida esta fecha? ¿Por qué es importante que haya un día para recordar la prevención del suicidio? Este mes se elige para concientizarnos y para intentar pensar medidas de prevención respecto a esta problemática que nos afecta y nos conmueve muchísimo. Vemos que es la segunda causa de muerte en los jóvenes, entre los 15 y 25 años. Y bueno, es interesante, es importante que lo podamos pensar como comunidad, no como un acto individual, sino tener una mirada más amplia y tratar de pensar el carácter social de las causas y de los efectos que tiene, ¿no? Sí, esto que decís, ¿no?, que como sociedad nos atañe a todos y no como algo individual, por más de que en el núcleo de una familia o con un amigo cercano alguien no le haya pasado a decir, bueno, yo pasé por una etapa depresiva o por un intento de... o que no me ha pasado con gente cercana, es algo que, como bien indicás, nos atañe a todos como sociedad porque desde diferentes lugares tenemos alguna implicancia en esto. Es como muy complicado, ¿no?, y difícil de abordar la temática y hay múltiples factores que son parte, ¿no?, y desde los cuales se puede intervenir, me imagino, también. Sí, es muy complejo porque es multicausal. Claro. Entonces, cuando nosotros pensamos la prevención del suicidio, tenemos que pensar en un abordaje que tenga esas características. A ver, nosotros charlamos con seguridad, hace un año charlamos. No sé si en el medio habremos conversado también, pero el año pasado lo hicimos. Y teníamos un servicio de salud mental en crecimiento, ahora es mucho más grande que hace un año atrás. Bien. Y sin embargo, por ahí, las situaciones que hemos vivido en la comunidad, estadísticamente digo, son similares a años anteriores. O sea que, fíjate, que no porque ampliemos el servicio, estemos todos los días, tengamos un oído desde salud muy atento, y cuando establezcamos un triage, una evaluación muy ajustada de lo que nos llega como síntoma, se movilizan estos números. Claro. O sea que es más de lo que se puede hacer desde el hospital puntualmente. requiere de medidas comunitarias que van mucho más allá del acrecentamiento en el número de profesionales. Requiere de una comunidad sumamente atenta a lo que nos pasa, a lo que le pasa a un amigo, a lo que le pasa a un familiar, a lo que le pasa a un compañero de laburo. Dar atención al otro, ¿no? Corrernos por ahí del teño o de nuestros propios problemas cotidianos para empatizar con el otro, para ver qué le puede estar pasando, qué le puede estar movilizando. Claro. ¿Y cómo podemos ayudar en esos casos? Porque, bueno, es complicado y tenemos que estar atentos a algunas señales, ya sea señales que se disfrazan o que la persona lo exprese. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro lugar? O especialmente cuando vemos a alguien que no quiere ser ayudado, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque después también hay una carga importante que le queda a esos familiares o a esos amigos cuando una persona se va. Me imagino que queda un cargo un poquito de conciencia, aunque no tenga que ver, pero por ahí uno se siente que dice, uy, ¿por qué no lo pude haber ayudado? Y por ahí uno se señala a uno mismo de qué hice y qué fue lo que no hice. ¿Cómo podemos ayudar? Es un tema de prevención y es un tema de la posvención, lo que ocurre en el seno de la familia, en el seno de la comunidad, una vez que estos eventos suceden. ¿Cómo podemos ayudar? A ver, tener, estar atento al otro, te decía recién. Claro. Estar atento a los cambios de patrones. A ver, si en el seno de una familia o de nuestros amigos íntimos, si esa persona está durmiendo, si esa persona está comiendo, si empiezan a aparecer dificultades en tareas que eran antes habituales. Estar atento a alguien que perdió un ser querido o que está atravesando una separación, que sabemos que está viviendo una situación de acoso o una situación de violencia intrafamiliar. Estar atento si alguien sabemos que está sufriendo discriminación, rechazo, trato hostil, sea por su identidad de género, sea por su orientación sexual. Por ejemplo, si carga con algún estigma, si acertar la información sobre esta cuestión de que la salud mental nos atañe a todos y que todos la vamos a pasar mal en algún momento. que no hay que sentir vergüenza por hablar de cómo me estoy sintiendo, que me puedo sentir mal. Estar atento cuando hay problemas económicos, estar atentos cuando vemos que una persona tiene comportamientos autodestructivos. A ver, esto yo no tengo estadísticas, no tenemos estadísticas en el servicio, pero lo que vemos es un incremento enorme del consumo problemático. Todos estos son señales de alerta. Decías, Caro... Claro, lo que alguien dice. Sí, por ejemplo, escuchar cuando alguien dice al pasar, Uy, no quiero morir, ya no me importa nada, ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Hay alguien que duerme mucho, quiero dormir, no quiero despertarme. Tener en cuenta que... Creo que el año pasado hablamos mucho sobre las personas que atentan muchas veces contra su vida y a veces o se autolesionan, entonces los familiares tienden a pensar, claro, los amigos, no, no va a pasar nada porque lo hacen. Claro. No es así. Sí, a veces está eso... También en otros casos... Eso de no, el que... Son mitos, ¿no? No, el que avisa que no, que no lo va a hacer, que pensamos, 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 y finalmente, después, bueno, lamentablemente en muchos casos, termina en el peor escenario. Y hablabas también, Caro, de esto de la vergüenza, que eso también, conforme pasa el tiempo, nos vamos sacando todos esos estigmas de encima, nos vamos cambiando de pensamiento, porque antes estaba mucho esto de ocultarlo, de no hablar, y al contrario, decimos, ¿no?, que tenemos que hablarlo para poder prevenirlo. Totalmente. La salud mental nos atraviesa a todos. En algún momento todos la vamos a pasar mal. Esto es así. ¿Cómo hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿Quién está abierto a escucharnos? Siempre hay alguien dispuesto a escuchar. O sea, a veces son cuestiones muy íntimas que no queremos desparramar en cualquier sitio, tampoco por ahí tiene sentido hablarlo en cualquier lugar. Pero bueno, siempre hay un otro que está dispuesto a escuchar, que está abierto a escuchar. Y poner en palabras implica empezar a poder manejar lo que nos pasa. Claro. Sacarlo de ese ronroneo que nos inactiva. Ponerlo en palabras es empezar a planificar cómo salir de eso que me parece tanto, ¿viste? Porque muchas veces las situaciones que atravesamos nos parecen tanto, tanto, que nos parece que no vamos a encontrar solución. Que es imposible soportar lo que me está pasando. Que es abrumadora la angustia, o se siente como una violencia catastrófica. Y el tratamiento, o por ahí alguien cercano te ayuda a priorizar y a ver qué caminitos se pueden tomar, ¿no? Cómo empezar a simplificar eso que parece tan terrible. Totalmente. Sí. No, no, iba a pasar a otra cosita, así que si querés cerrar esta idea. Que son múltiples por ahí los factores. Es muy difícil hablar de prevención. No es que no se pueda, se puede hablar, pero uno siente que siempre se queda corto, ¿viste? Porque son múltiples los causales. Estamos viviendo un momento en que por ahí se tiende a pensar que nada alcanza, que no voy a poder con todo, que haga lo que haga, por ahí no voy a llegar a eso que sueño, que planifico, que los proyectos tienden a querer realizarse en inmediato. Porque, bueno, hay toda una sociedad de consumo que a través de las redes demuestra que tenés que alcanzar todo ya, ¿viste? Hay una idea de inmediatez. Sí, eso es muy difícil porque cómo nos comparamos, ¿no? A través de las redes sociales y decimos, uy, yo capaz que estaba re contenta, mirá, con esto que me pasó, uy, pero mirá lo que logró el otro. Uy, sí estoy estudiando, pero todavía no me recibí, todavía no tengo el trabajo de mis sueños y no tengo esta familia y todo lo que vemos a través de las redes. Como decís, que es una parte también, ¿no? De lo que mostramos generalmente. Nos mostramos felices, de vacaciones. Entonces, hay que entender eso también y tratar de desapegarnos de alguna forma al tema de las redes porque la verdad es que nos afecta mucho, como indicás. Totalmente. Está la idea siempre de que el otro no atraviesa malestar porque a través de las redes difícilmente uno muestra que no estás bien. Lo que mostrás es cuando estás bien. Entonces aparece esto de que el otro la está pasando bomba y que uno es el que no puede con lo que atraviesa. Y no es así. Totalmente. No es así. Caro, a mí me sorprenden y es alarmante también, ¿no? La cifra, el porcentaje de menores que se suicidan. Recién dabas datos, una de las principales causas, si no me equivoco, lo ubicaste en la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Contame por qué, bueno, se da esta vía, ¿no? Es muy difícil, pero ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes? ¿O por qué motivos es el rango etario más propenso? ¿Qué podemos hacer para ayudar especialmente a los más chicos, a los adolescentes, adultos jóvenes? A mí particularmente como profesional lo que más me preocupa es los adolescentes y los jóvenes que quedan fuera del sistema escolar. Quedan fuera de la escuela y que quedan fuera de alguna institución intermedia que cobije, que dé sentido, ¿no? Esto ocurre después de los 18 años, más o menos. O sea, es una problemática que a nosotros nos acompaña entre los 18 y los 20 y tantos años. Porque hasta ahí la escuela es la que mira, monitorea, hay espacios de escucha. Después ya no. ¿Qué es lo que aparece? Una dificultad para gestar un proyecto de vida que sea sólido, ¿no? Hay un plan A, un plan B, ese plan A, ese plan B falla. Hay una idea de que, bueno, supongo que en algunos puntos lo habrás tratado, Mili, esta cuestión, por ejemplo, de las apuestas online, ¿no? De la inmediatez en poder ganar dinero. Que el dinero se gana fácil, ¿no? Esta idea de que el dinero se gana fácil y yo no soy el que está con posibilidades de hacerlo. Demuestra la altura de lo que la sociedad de consumo demanda. Hay una contradicción constante entre la ética, entre el sujeto ético y el deseo material, ¿no? de cómo ser desde el punto de vista por ahí lo que tiene que ver desde el narcisismo, pero eso no no es necesariamente que me va a dar plata. entonces genera una contradicción en que parece ser que entramos en falta. Por otro lado, esta cuestión de estar conectado permanentemente hace que que en realidad hay una sensación de encuentro que no es tal porque el otro no está no está presente no está presente para la escucha, el otro me está mandando una imagen, ¿no? Bien. Y después es común que los chicos o algunos de ellos, ¿no? No hayan pasado previamente por algún proceso terapéutico, ¿no? Que no hayan hecho una consulta antes. Y está esta cuestión que charlábamos del etiquetamiento, que si consulto me da vergüenza o tengo el estigma de que de que no puedo estar bien. En estos jóvenes pueden no haberse diagnosticado antes una afección vinculada a la salud mental. Puede darse jóvenes que no han consultado previamente al acto y que no han manifestado demasiado. Claro, también pasa. Por eso hay que estar atento a lo que te decía antes de los cambios de patrones, ¿viste? De de la tristeza, de de la fluctuación del estado de ánimo. O sea, son útilesas, pero hay que prestar atención porque no siempre se ponen palabras o se ponen palabras de forma no muy directa. Claro, claro, sí, cada como te decía. Cada caso y cada forma de manifestarlo es diferente y por eso hablamos de que es tan complejo y se atraviesa y lo atraviesan tantas cuestiones, ¿no? Por eso que es multicausal y demás. También, claro, hay una cifra según el boletín oficial de la Nación que dice que, o sea, hablamos de que no es una cuestión de géneros, pero el 80% de los casos es en hombres y el 20% en mujeres. ¿Qué nos indica esto de que hay más suicidios? El 80%, por lo menos de los últimos datos que tengo del boletín oficial, son hombres y el 20% han sido mujeres. El tinto es si nosotros analizamos por ahí, no tengo la cifra acá, pero si analizamos los intentos, las mujeres tienen más intentos, pero es menos categórica al momento del acto. Después, las mujeres por una cuestión de construcción social, sociocultural, hablamos más de lo que nos pasa. Los hombres saben menos. En este momento hay distintas miradas cuestas sobre la mujer, distintos espacios generados para la mujer. O sea, también hay distintas respuestas a esto que decís. en general, los hombres son más certeros al momento del acto. Bien. No fallan cuando lo intentan. No todos, hay un porcentaje elevado. Claro. Y estamos ante esta alternativa con alguien cercano, hay que alejar todo lo que pueda llevarlos a concretar esta idea. ¿Sí? No es fácil, pero a ver, si nosotros pensamos que esto puede ocurrir, acompañar en forma permanente, consultar y alejar todo lo que pueda servir para y que pueda estar a mano en una casa. Claro. Si alguien está consumiendo psicofármacos, guardarlo bajo llave, que no haya arma en la casa. Bueno, y el tema de las sogas, si se puede evitar o los cinturones o bueno. Sí. Pero bueno, para eso uno tiene que estar alertado, ¿no? Claro, es un proceso muy difícil y a quien le toca acompañar, vaya que es una tarea muy difícil y después hay un después también, ya sea de una persona que haya intentado suicidarse o una persona que efectivamente se haya suicidado, después queda un después para esa persona porque tuve que ayudar con esa persona que no pudo lidiar con sus problemas y después queda un vacío y una carga muy grande. ¿Qué hacemos después, Caro, de que alguien le haya tocado atravesar algo así? ¿Cómo trabajamos con nosotros mismos? Yo le diría que se acerquen al servicio que van a ser priorizados, que se acerquen porque con tratamiento es más fácil, es más fácil atravesar cualquier situación dramática en nuestra vida que todos nos atravesamos con un espacio de escucha y de elaboración es más sencillo que se dejen acompañar afectivamente. No siempre se puede estar a la altura del acompañamiento que el otro requiere, esto nos pasa a todos porque todos estamos a su vez atravesando situaciones personales complejas. entonces no somos culpables por no haber podido ayudar al otro en todo lo que el otro necesitó en ese momento porque a veces es un acto impulsivo también, ¿eh? O sea, no siempre tuvimos tiempo de acompañar, de hacer a veces una decisión del momento. Claro. Entonces no tuvimos la oportunidad de ver lo que estaba pasando. Bien. Pero todo este análisis es mejor hacerlo en hacerlo acompañado. Bien, Caro. Sí. No, sí, sí, decime. No, 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 que todas las personas que están afectadas por la pérdida de un familiar o de un amigo en estas circunstancias son priorizadas dentro del servicio que se acerquen. Bien. Nosotros en consultorios externos estamos todos los días si el psiquiatra y psicólogo de lunes a viernes y bueno, los fines de semana tenemos guardias pasivas en el hospital que se acerquen. Bien, Caro. Sí, sí, perdón. No, no, que se acerquen si se sienten muy angustiados que se acerquen por guardia o que en horario yo te voy a acercar igualmente está en las redes sociales los horarios nuestros los horarios de funcionamiento de todo el servicio. Buenísimo. Básicamente desde lunes a viernes de 8 a 3, 4 de la tarde hay profesionales atendiendo. De 8 a 3, 4 de la tarde más o menos. Muy bien. Yo te paso los horarios ahora están en la página de salud. Sí, sí, ahí en Instagram después ponemos también al final de la notita que se acerquen que van a tener un espacio garantizado. Es muchísima la gente que se acerca a pedir turno en el hospital y nos vemos obligados a pesar de que somos un montón. Son 5 psiquiatras atendiendo 5 psicólogas y nos vemos en la obligación de priorizar situaciones. Claro. A eso quería apuntar también porque a veces dicen no, porque no me acerco, porque no, estás sobrecargado, pero en situaciones como estas que vos decís, bueno, donde hay que priorizar a ciertas personas el lugar, como vos decís, está, así que alentamos a todos los que estén pasando por una situación muy compleja de esta índole o, bueno, por otras situaciones a que se acerquen, a que consulten. Absolutamente, Beli. De la misma manera tenemos pacientes internados siempre en forma continua, pero si la situación es grave, que se acerquen porque son priorizados. Muy bien. Excelente. Los pacientes que vemos que lo requieren son priorizados. Eso siempre. Mientras tanto, me gustaría decir también que hay líneas telefónicas a las que la gente puede recurrir, si bien está buenísimo y sería lo indicado hacer una terapia. Hay números, la línea 135 o el 0800 345 1435 también asistencialsuicida.org.ar donde también pueden encontrar quizás contención en el momento, hablar con alguien en el momento y después, bueno, poder acercarse también un lugar indicado con un profesional. Pero bueno, también son otros recursos que por ahí pueden ayudar. Sí, mire. Sí. Y bueno, recordar esto, ¿no? Que no es una... El suicidio no es una entidad psicopatológica, o sea, cualquier persona puede pasar por esta ideación. no es propia de una entidad, es multicausal y implica una obra integral. Muy bien. Bueno, Carolina, te agradezco mucho por tu tiempo. Podríamos estar hablando de esto un montón y es muy complejo como vos decís, pero está bueno poder en un medio de comunicación, ¿no? donde toda la gente nos escucha y donde a todos nos pasan cosas, como vos decís, todos nos sentimos mal, la pasamos mal, nos pasan cosas que podamos hablar de este tema y más en el marco, ¿no?, de este mes de la prevención del suicidio. Así que muchísimas gracias, Caro, por tu tiempo, te mandamos un saludo y, bueno, importantísimo saber que el Servicio de Salud Mental está. Bueno, un abrazo y hacemos este mes para pensar. Muchas gracias. Para pensar y para construir. Te mando un abrazo fuerte. Bueno, gracias, Caro, que sigas bien.